El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Chin Khan, conversó este martes por teléfono con la ministra sudafricana de Relaciones Internacionales y Cooperación, Naledi Pandor. Ambas partes se comprometieron a profundizar aún más la asociación estratégica integral entre los dos países. China afirmó que China está dispuesta a trabajar con Sudáfrica para convertir la confianza política mutua de alto nivel en acciones concretas e impulsar el desarrollo continuo de la Asociación Estratégica Integral China-Sudáfrica. Por su parte, Pandor indicó que Sudáfrica concede gran importancia al desarrollo de sus relaciones con China y se adhiere firmemente a la política de una sola China.